Muy bien, siguiente herramienta, respiración, a esto le vamos a llamar respiración en el cuerpo o respiración escánica, es importante la postura inicial, ¿cierto? Yo quiero que respiren cuando suban, respiración consciente, pero aquí, consienten su respiración en respirar como de abajo para arriba, revisen su postura inicial respirando, respiro en mi cuerpo y tiro, por favor, dos tiros y paran, respiración en el cuerpo o respiración en el escáner, en el movimiento deportivo, este joven de arenita, únicamente se paraba y arrancaba, vamos a ver cuánto tiempo va a tardar ahora en salir, desde su postura inicial. Muy bien, se para, uno, ya dura un segundo. Respiración en el cuerpo, neuroentrenamiento deportivo para boliche con el equipo de primera fuerza de Jalisco.